Ay me encanta la ropa, esta onda mi chico, ay no me queda Yo no soy ese, yo soy XL, una extra linda que no entra en la silla Me como las donas, soy gorda, lechona, esa niña así No, ese no soy yo, esta onda mi chico Me encanta la ropa Me encanta la ropa